El balance de la alborada no podía ser más lamentable, como si fuera poco al alto número de quemados con pólvora y al uso del peligroso elemento en algunos barrios, se le sumaron disparos al aire que por el momento dejan una persona muerta y dos más gravemente heridas. A pesar de las campañas, los llamados y de tratarse de una costumbre, de una ligada para militares, bandas y combos de la ciudad de Medellín, pues acogió la alborada como un espacio para desfogar lo peor de nuestra cultura. Disparar al aire para recibir diciembre resultó en la muerte de un joven de 19 años y heridas graves a otros dos. Tenemos una sensación de agridulce de alguna manera con el balance que tenemos del día de ayer. El caso más lamentable del balance que tenemos de esta madrugada tiene que ver con tres personas lesionadas por arma de fuego, tres casos de balas perdidas. Esto muestra esa mezcla, yo diría, mafiosa y delincuencial de pólvora, armas de fuego y delincuentes. Uno de los lesionados presenta muerte cerebral. La tragedia de convertir la llegada de un mes festivo en muerte y destrucción es sólo explicable en el poder de contaminación que la delincuencia tiene en los llamados ciudadanos de bien. Las pruebas inician por ahora en el 2003, yo diría muy incentivadas por los paramilitares que estaban en esos procesos de desmovilización y han generado un nivel de penetración de arraigo en la ciudad y en la comunidad que es complejo. Imposible decir que anoche la pólvora la quemaron sólo los combos. Imposible decir que el dinero derrochado venía de grandes empresas o de alcaldías. Fue la gente, la gente común y corriente que no acepta los peligros de la pólvora, que va en contravía de lo políticamente correcto y a quienes el discurso oficial no les ha podido llegar por encima del ruido de la pólvora. ¡Suscríbete al fin de la mañana!